¿Qué es Arauca? En Cravo Norte tenemos tres resguardos con un pueblo indígena, en Cravo Norte un resguardo con un pueblo indígena, Fortul dos resguardos con un pueblo indígena, Saravena dos resguardos con un pueblo indígena y Tame, Tame, mire cómo cambia aquí el panorama, 13 resguardos con cuatro comunidades indígenas. Total, 27 resguardos de ocho comunidades indígenas que son las que están registradas aquí en el departamento de Arauca. Entonces es importante conocer eso, es importante tener ese dato y ese conocimiento para poder nosotros atender esta situación especial que se presentó el día 17 de agosto. Decirles que el Ejército Nacional en el desarrollo de las operaciones militares y atendiendo el problema de inseguridad que tenemos en el departamento a causa de estos dos grupos armados, el Gado LN y el Gado Residual maneja una estrategia y tiene un dispositivo el cual trata de cubrir aquellos sitios más críticos en los diferentes municipios, en las diferentes veredas, en los diferentes centros poblados. Con la capacidad que tenemos dispuesta para este departamento, tratamos de cubrir la mayoría de esas veredas y esos sitios que tienen este bello departamento. Acuérdense que tenemos siete municipios y 39 centros poblados. Decirles que esta situación que se presenta el 17 de agosto, se presenta con algunos integrantes de una comunidad indígena y que durante el transcurrido del año 2024, se han presentado con este cuatro eventos. Cuatro eventos, y aquí lo decía el Secretario de Gobierno, comparado con otros años, ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Yo voy a dar mi punto de vista como Ejército Nacional. ¿Por qué ha disminuido? Uno, primero porque hay un dispositivo sobre este eje vial principal que es la Ruta de los Libertadores. Y segundo, la articulación que hemos logrado tener con algunas de estas comunidades indígenas, que ahorita me voy a permitir mostrarles acá unas ayudas para que ustedes conozcan el panorama y vean esas imágenes y conozcan esas imágenes de quiénes son los que están saliendo allá sobre las vías. Entonces, esos serían los dos puntos importantes a tener en cuenta para lograr mostrar que estadísticamente este año ha estado inferior en el tema de atracos por parte de estas comunidades sobre los ejes viales principales del Departamento de Arauca, en este caso, la Ruta de los Libertadores. Decirles que dentro de este dispositivo hacemos un gran esfuerzo para poder nosotros garantizarle la movilidad y hacerle el acompañamiento a la población civil que realiza tránsito sobre el Departamento y fuera del Departamento. Nosotros tenemos tropas en Tama, tenemos puestos de control en la Lle de Acapulco, que es saliendo de Tama, tenemos tropas en la Lle de Betoyes, tenemos tropas en Betoyes, tenemos tropas que gravitan entre Flor Amarillo y Caño Limón, tenemos tropas que gravitan entre Caño Limón y Santo Domingo. Luego seguimos subiendo por la Ruta de los Libertadores y encontramos tropas entre Caño Verde y Nuevo Sol. Seguimos subiendo y encontramos tropas en Puerto Jordán y seguimos subiendo y encontramos tropas en Puente Quinae y seguimos subiendo y encontramos tropas en Caricare y seguimos subiendo y encontramos tropas en Panamá Arauca y ya nos tiramos aquí hacia el oriente y encontramos tropas en Tres Cruces. Llegamos a Puente de Lipa y también tenemos tropas, pero si llegamos también a la Lle de Corocora hay tropas. Seguimos subiendo y en la Antoqueñita tenemos tropas. Seguimos más adelante y tenemos tropas en Grimonero hasta llegar aquí al municipio de Arauca. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque esto es un esfuerzo grandísimo que hacen sus soldados, que hacen los soldados de la patria. Y sobre todo en esos sitios tenemos puestos de control y esto lo hemos generado dentro de la estrategia Sarari que tenemos para la protección y la movilidad de nuestra población civil. Sí, desafortunadamente se presenta este hecho el día 17 de agosto y yo quiero decirles que ¿por qué desafortunadamente? Porque estas personas que salen allá a tracar en estas vías, nosotros somos muy visibles. El Ejército Nacional y los soldados somos muy visibles sobre las vías y la intención de estar sobre las vías, pues es eso, que la población civil nos vea y se genere una percepción de seguridad. Pero esto tiene su contra, al ser visibles sobre estos sitios que les acabo de decir donde hay puestos de control en la ruta, les permite a estas personas saber dónde está el Ejército. Y a estas personas saber y conocer cuál es la ubicación del Ejército, pues ellos buscan el sitio para salir 5, 10, 15, 20 minutos del tiempo que hayan sucedido los hechos y aprovechan ese tiempo para desarrollar sus actos delictivos. Por eso decía que es un hecho particular. Desafortunadamente ellos logran la ubicación de las tropas y donde no hay soldados salen y cometen esta actividad delictiva.